Bueno, aquí en la figura tenemos un torno con las partes principales. Las que están en blanco son las que nos interesan para el presente problema. El torno lo que hace es girar a una pieza por medio del choc y se tiene en la torreta, en el porte herramienta, un buril que desbasta a la pieza. La pieza va fija en el otro extremo por medio de un contrapunto. Entonces, como la pieza gira, entonces tienen velocidades tangenciales los puntos de la misma según la distancia al centro de la misma. Entonces, vamos a leer. Dice, cálculos de las velocidades tangenciales en una pieza montada en un torno. Tomada de los apuntes de Julio César de Jesús Balanzacha Barría por servidor Julio César de Jesús Balanzacha Barría. Y dice, un cilindro de 15 centímetros de diámetro gira en un torno a 750 revoluciones por minuto. La siguiente figura es la de un torno con sus partes más importantes que acabo de mencionar. En el porte herramientas va montado el buril, que en nuestro caso corta el diámetro exterior de la pieza que gira por la acción del choc. Inciso A. ¿Cuál es la velocidad tangencial que mencionamos de la superficie del cilindro en centímetros sobre segundo y metros sobre segundo? Inciso B. ¿La velocidad tangencial adecuada para trabajar el hierro fundido es de 60 centímetros por segundo aproximadamente? ¿A cuántas revoluciones por minuto debe girar en el torno una pieza de ese material de 5 centímetros de diámetro? Respuestas. Inciso A. ¿Ecuación para la velocidad tangencial? Tenemos BT igual a ωR en que ω es la velocidad en radianos por segundo, es la velocidad circular, ¿sí? Del movimiento circular. Y R es el radio del cilindro. Y entonces que según datos el radio pues es 15 entre 2, este es de 7.5 centímetros, también de datos, n igual a 750 RPM. Y entonces ω pues se obtiene por medio de la ecuación 2πn entre 60, o sea que ω es igual a 2π por 750 entre 60. Sustituyendo datos en la ecuación 1 tenemos pues BT igual a 7.5 y BT igual a 589.05 centímetros por segundo, o sea 5.89 metros por segundo. Inciso A. Inciso A. Cálculo de los RPM a los que debe girar una pieza de hierro fundido de 5 centímetros de diámetro para tener una velocidad tangencial adecuada para este material de 60 centímetros por segundo. BT adecuada es 60 centímetros por segundo. N es la velocidad de rotación en revoluciones por minuto y R es el radio que de acuerdo con los datos pues es 5 medios, o sea 2.5 centímetros. Entonces la ecuación ya vimos que BT igual a omega por R, por lo tanto omega es igual a BT entre R, omega es igual a 60 entre 2.5. Omega es igual a 24 radianes por segundo. Vamos a pasar este dato ahora a RPM que es como se maneja en la industria. Entonces la ecuación es omega igual a 2 pi entre 60, N en RPM es igual a 60 omega entre 2 pi, ecuación 2. Sustituyendo omega igual a 24 radianes por segundo que acabamos de calcular en esta ecuación 2, tenemos que N es igual a 60 por 24 entre 2 pi. Entonces la velocidad a la que deben girar las piezas en RPM es de 229.185 RPM. Inciso A. Si la velocidad de rotación del motor del torno es del motor, es de N2 igual a 1800 RPM, si, y tiene una polea de diámetro 2, o sea así la llamada del motor, igual a 2 pulgadas. ¿Cuál debe ser el diámetro D1 de la polea para que el otro eje conectado a la pieza gire a 750 RPM? Bueno, la ecuación es N1 es a N2, como D2 es a D1, si, ¿de dónde? Entonces la ecuación es N2 igual a D1, N1 entre D2, por lo tanto D1, que es el diámetro que buscamos, es igual a N2 D2 entre N1, sustituyendo datos, tenemos que D1 es igual a 1800 por 2 entre 750, y entonces el diámetro de la otra polea es de 4.8 pulgadas, ¿sí? Inciso A. Si en el otro eje, no del motor, se tiene la alternativa de usar una polea de 4 y otra de 5, y sabiendo que el acabado superficial de la pieza es mejor cuando ésta gira más despacio, ¿cuál de los dos diámetros de polea usaremos? Pues la respuesta es que usaremos 5 pulgadas, ya que así gira más despacio. Muchas gracias.